Cuando usted se queda solo frente a ese espejo, ¿qué usted ve? ¿Un patriota o un terrorista? Yo veo lo que siempre he sido, un luchador por la libertad, de mi parte sometida a una dictadura horrible. No hay negociaciones con ellos, nosotros tenemos que acabar con los gastos. Gracias por ver el video. Gracias.